La posición de Podemos Asturias respecto al sector público asturiano es de sobra conocida. Llevamos diciendo cuáles son nuestros planteamientos desde el primer día que aparecimos en esta Junta General. No compartimos el diseño del Gobierno asturiano sobre el sector público. Defendemos que los servicios públicos se prestan mejor, de manera más ágil, barata y eficaz, si se prestan directamente por la Administración y no si se crean organismos intermediarios, organismos interpuestos, que lo único que hacen es dificultar la gestión pública y luego, cuando no, precarizar también las condiciones, no solamente en la prestación de los servicios, porque se subcontratan a empresas en muchas ocasiones que, a su vez, intentan ajustar costes, siempre devaluando la calidad de la prestación y también devaluando la calidad del trabajo de quienes prestan esos servicios, sino que también creemos que la Administración pública debe asumir la responsabilidad con todos los mecanismos garantistas que ofrece la normativa, la legislación, que son mucho más estrictos que los que ofrece el derecho privado, a la hora de gestionar y hacer un balance de cuál es la repercusión de esa gestión pública de los servicios públicos. No necesitamos, pues, ningún informe del Gobierno al final de esta legislatura para que nos diga cuáles son los efectos de dos leyes de reestructuración del sector público que fueron timoratas en su momento y que tampoco afectan a la raíz de la cuestión. Esta iniciativa ya se dijo, la iniciativa que presenta hoy el Partido Popular, lamentamos que haya tenido una llamada urgente la representante del grupo que la presenta, pero esta iniciativa se registró en octubre de 2015, hace más de tres años, presentarla hoy. La verdad la hace no solamente extemporánea, sino también la hace oportunista y la eleva a la categoría de demagógica, porque no tiene ningún sentido el presentar ahora esta iniciativa para que se haga un informe. No tiene ningún sentido y creemos que no es con medidas como esta, no son propuestas como esta que lo único que intentan es reflejar una postura, sino en las cuestiones concretas donde se ve cuáles son las actitudes de cada uno de los partidos y lo que defiende cada partido. Aquí hubo oportunidades del Partido Popular para, en determinadas ocasiones, posicionarse con temas concretos relacionados con el sector público, incluso con empresas públicas, con propuestas concretas de disolución de empresas públicas, y el Partido Popular no tuvo el arrojo suficiente para seguir adelante con ellas cuando llegó el momento de la verdad. Miren, ante una medida como esta, nosotros les vamos a dar una oportunidad de que ese discurso que hoy traen aquí, que lo puedan reafirmar en la práctica, porque nuestro grupo va a traer, antes de que acabe esta legislatura, antes de que se cierre este periodo de sesiones, una proposición no de ley de disolución de Gispasa, que pretendemos salga adelante en lectura única, y ustedes van a tener la oportunidad de posicionarse. En su momento no fueron bastante timoratos, bastante más que timoratos a la hora de tomar las decisiones tras la comisión que se había creado después de la toma en consideración que había traído también, además, aquí este grupo. Pero, además, hay que decir una cosa clara, que nuestra posición sobre el sector público, crítica con el actual sistema que fue tejiendo la Federación Socialista Estudiana a lo largo de treinta años, coincidimos, si es cierto, o sea, se utilizó los recursos públicos para crear un entramado de empresas y organismos, entidades, entes, fundaciones y consorcios, para, entre otras cosas, mantener una red clientelar, que eso va en perjuicio del uso y la gestión de los servicios públicos. Eso es una realidad y creemos que es necesario corregir eso y nuestro grupo en la siguiente legislatura va a traer propuestas concretas y pondrá propuestas de gobierno encima de la mesa para corregir eso. Pero es que el Partido Popular, allí donde gobernó, pues la gestión que hace, la posición que tiene respecto a los servicios públicos es absolutamente destructiva. Es absolutamente destructiva. La posición del Partido Popular es desmontar los servicios públicos para privatizar la gestión de los recursos públicos. Y se dijo hace un momento, y es que es un escándalo, en la Comunidad de Madrid las viviendas públicas a las que accede la gente más necesitada, se entregaron a unos fondos buitre que pusieron en riesgo de desahucio a miles de personas. Y eso lo hizo el Partido Popular. El Partido Popular, en la Comunidad Valenciana, esquilmó las arcas públicas de las valencianas y los valencianos para crear un entramado absolutamente ineficaz que, además, llevó a muchas personas de su partido a la cárcel. Esa es la gestión pública que ustedes ponen sobre la mesa y esa gestión estamos radicalmente en contra de ella. Porque Podemos Asturias y Podemos, en general, está en el lado opuesto. Nosotros defendemos la calidad de los servicios públicos, defendemos la gestión de los servicios públicos desde lo público y defendemos también que los recursos públicos no se pongan en manos de cuatreros que, al final, luego utilizan sus redes clientelares, sus redes de amigos y sus redes de familiares para esquilmar los servicios y los recursos públicos. Y esa es la realidad. Y es una realidad que el Partido Popular no puede esconder y me temo que no va a poder esconder en décadas. Nosotros no vamos a apoyar esta iniciativa fantasma del Partido Popular. ¡Gracias!